Festejan Día del Bombero en Cozolacaque, Veracruz, evento organizado por este ayuntamiento. Con una comida y con la entrega de regalos, festejaron su día a estos valientes ciudadanos que dan todo sin recibir nada a cambio, pues es una gran labor la que desempeñan salvando vidas y arriesgando la suya en accidentes, incendios, inundaciones o cualquier emergencia que se presente. Y pues es algo muy bonito, ¿no?, convivir con mis compañeros que a diario, pues digámoslo así, se rifan la vida junto conmigo para que podamos brindarle la seguridad necesaria al pueblo de Cozolacaque. Así es, nosotros somos bomberos municipales, pertenemos al ayuntamiento. Por iniciativa del señor presidente, el año pasado se creó la unidad de bomberos de Cozolacaque, los bomberos municipales, a la cual está un servidor al frente. Principalmente son gente que, como lo dije hace rato en el discurso que dimos, gente que da todo sin pedir nada a cambio, ¿no? Nosotros día a día nos rifamos la vida, perdón por la palabra, tratamos de que la población en caso de una emergencia sufra lo menos posible y vendríamos el servicio de emergencias las 24 horas del día, tanto como bomberos como técnicos en urgencias médicas. Trabajando más de 24 horas, estos honorables hombres sacrifican todo de su tiempo para brindar ayuda a la ciudadanía. Y es el caso de Cozolacaque, donde este grupo de trabajadores colaboran como Protección Civil, bomberos y Cruz Roja. ¿Qué significa sacrificar muchas cosas por la gente? Sacrificar un poquito de tiempo para la familia, un poquitito de descanso. Acabamos 24 horas, entonces sí, hay veces que sacrificamos un poquito de nuestra vida personal para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Sí, así es, aquí en el ayuntamiento, en el municipio de Cozolacaque, cubrimos las funciones de tres dependencias en una sola. cubrimos la función que en otros lugares cubre la Cruz Roja, la función de Protección Civil y la función de bomberos. Entonces sí, si es bastante, llámese por una fuga de gas, llámese por un incendio, llámese por un choque, pues sí nos arriesgamos en el diario, ¿no?, tratando de prestar los auxilios lo más pronto que posible. Para TBS Noticias, tvsureste.com